María Salsera En un mensaje que yo la envié La dije, hola, ¿qué tal usted? ¿Y quién soy yo? El ruso chalsero Una droga, mami Es que tú no me conoces a mí Solo por tu foto yo te he visto a mí Me aceptaste y somos amigos Y lo que poste me hace feliz Vive lejos, lejos de mí Yo vivo en Nueva York y yo me quedo aquí Espero que un día me invites tú Para pasar un rato just me and you Solo te conozco por Facebook, pero... Mami, me interesas tú Oye, mami, mami, me interesas Mami, me interesas tú Tienes tú de verdad Mami, me interesas tú Pero me interesa Mami, me interesas tú Yo tengo una casa linda y un carro bonito Mami, me interesas tú Y yo soy ruso, no me importa que eres tú Mami, me interesas tú Tú eres linda, mi pasebuy, linda, mi pasebuy, linda Mami, me interesas tú Amor de las redes sociales Lo sientes real Lo sientes y sientes real Mami, me interesas tú Mami, me interesas tú Dese que tú no vienes Dese que tú no vienes Pero en mi corazón te doy Mami, me interesas tú Yo tengo una casa, una cama preparada Mami, me interesas tú Todos quieren saber cómo vivo yo Mami, te voy a presentar a todos mis amigos Por ejemplo, yo no es mi palera de Cádiz Mami, me interesas tú Mami, te voy a presentar a todos mis amigos Mami, te voy a presentar a todos mis amigos Mami, te voy a presentar a todos mis amigos